¡Hola pequeños! ¿Qué tal? Llegamos ya a nuestro taller. El día de hoy tenemos un lindo taller musical. Quiere decir que vamos a realizar una actividad que puede ser de baile, de canto, de soprano, de instrumentos. En esta oportunidad vamos a bailar. ¿Y qué vamos a desarrollar en este lindo taller? Mis amores bellos, porque no es bailar cualquier canción. La misma escoge cualquier canción al azar. No, la misma escoge siempre una canción que tenga un fin pedagógico y que desarrolle toda nuestra multiplicidad gruesa. Adicional, vamos a trabajar nuestro ritmo, vamos a trabajar también la memoria, porque en esta canción menciona algunas partes de nuestro cuerpo. Entonces nosotros tenemos que recordar e identificar y seguir la secuencia de la canción. Así que vamos a tener mucha atención y concentración en esta canción. Esta canción se llama La Mane. Así que vamos a comenzar esta canción primero aplaudiendo o bailando de manera libre en la parte instrumental como nosotros, que arrancamos como nosotros sin tan buenas ganas de bailar, saltando, aplaudiendo. Y luego vamos a prestar mucha atención porque la primera parte dice Una Mane, porque estamos jugando. No le vamos a decir mano, le vamos a decir mane. Una Mane en la oreja, luego en la otra mane, en la otra oreja. Luego vamos a bailar libremente. En otro momento va a decir una Mane en la oreja, otra Mane en la oreja. Y así sucesivamente va a mencionar partes del cuerpo jugando. No va a decir rodilla, va a decir rodillé, no va a decir cadera, va a decir cadera. Y así vamos a poder jugarlo. Así que atentos a este truco de palabras porque tenemos que estar súper concentrados para bailar esta linda canción. Así que ahora que nos listo, buscamos un espacio cómodo en nuestra casa, unos obstáculos en nuestra casa. E invitamos a toda nuestra familia para bailar con nosotros esta linda canción, La Mane. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!